Buenas, estimados aprendices, en el día de hoy vamos a conocer cómo ingresar a las actividades de la semana 2, dónde deben ubicarlas, cómo deben enviarlas. Ya saben que esta es la página principal del curso, que es Home. Una vez ingresen les va a aparecer esta página y para ingresar a las actividades de la semana 2, hacemos clic en Activity 1, en este enlace que aparece en el menú. Y van a encontrar primero que todo, es la guía de aprendizaje de esta semana. Le dan clic aquí para descargar el archivo. Este archivo le explican qué deben hacer en esta semana, todas las actividades que deben realizar en esta semana. Les muestra la opción de cómo encontrar esa actividad, cómo deben enviarla. Es importante que este archivo lo guarden y lo puedan leer cuidadosamente, para que puedan orientarse en las actividades. Luego van a encontrar la sección de Material, que en este caso es Welcome, Bienvenidos. Esta es la sección para estudiar los temas de esta semana. Van a encontrar la versión multimedia y la versión descargable. Tanto la versión multimedia como la versión descargable contienen los mismos temas, los mismos ejercicios, solamente que la multimedia es interactivo, contiene actividades interactivas. Solamente deben darle clic para abrir la multimedia y se debe generar una página. Esta sección es la sección de Introduction. Deben hacer clic aquí en estas pestañitas e ir avanzando dentro de la multimedia. Seguir las instrucciones para poder desarrollar cada botón. Contiene un botón de Introduction, luego una vez finalicen, ingresan a Contextualization, luego Comprehension, luego Practice 1, Practice 2 y Pronunciation Practice. Es importante que utilicen diademas para Pronunciation Practice, porque les va a pedir que pronuncien palabras. Esta es una sección de pronunciación. Una vez desarrollen todas estas actividades en esta semana, apoyados con el Support Material, material de apoyo que es para afianzar estos temas, cualquier duda que presentes se comunican conmigo a través de los canales de comunicación, que son Internal Messaging, Discussion Forum, Online Sessions, y se dirigen a realizar las actividades ya calificables. La primera actividad que deben realizar es Identities. Para descargarla pueden dar clic en cualquiera de estos dos enlaces. Aquí, tan clic, se debe descargar un formato en Word con la actividad. Abren la actividad y deben diligenciarla siguiendo las instrucciones que se encuentran aquí. Es importante que antes de realizar esta actividad hayan estudiado el material de estudio. En esta actividad les piden que completen los textos con la información correspondiente. Esta información correspondiente es la información que van a encontrar en el material Welcome de estudio. Basado en esos temas de Welcome, van a poder completar esta información de cada uno de los personajes del curso. Estos son los personajes que caracterizan al curso de inglés principiante. Con esta información van a completarla y aplicar lo estudiado, que es el verbo to be, y las expresiones there is and there are. Una vez diligencien esta actividad, deben enviarla a través de este enlace, Evidence Identities. Les ingresan a Evidence Identities. Les va a aparecer esta información. Aquí hay un botón para adjuntar el archivo y una caja de comentarios donde ustedes pueden expresar cualquier comentario que tengan con respecto a esta actividad y darle clic en Enviar. Ahora, si en caso de que sea una actividad que pidan dos archivos, deben adjuntar esos dos archivos antes de darle clic en Enviar, porque el sistema solamente cuenta con un solo intento. Así que deben adjuntar todo antes de enviarlo. Bueno, y regresamos nuevamente a Activity One. Y van a encontrar como segunda actividad la multimedia MySchoolBack. Deben ingresar a este enlace para desarrollar la multimedia. La multimedia es parecida a la multimedia de los temas. Se les va a generar una página adicional con la multimedia. Deben seguir las instrucciones para desarrollar esta multimedia. Deben desarrollarla adecuadamente, porque esto arroja una nota automática en el centro de calificaciones. Deben seguir los pasos, ir avanzando en los botones de la multimedia para poder desarrollarla. Importante que hayan estudiado los temas. Instructions Look at the highlighted icon. Click on it and choose the option that best describes the picture or answers the question. Inician aquí en este botón que dice Start. Y van avanzando. Deben darle click a las partes que se iluminan para ir desarrollando cada uno de los objetos que muestran aquí. Aquí nos dicen que escoja la oración que mejor describa la imagen. Deben escoger la oración que mejor describa esta imagen que vemos aquí. Ya sea A, B, C o D. Y así van avanzando a entrar a la multimedia. Y al final, cuando ya termine la multimedia, van a obtener una calificación. Ya sea aprobado o desaprobado. En caso dado que hayan desaprobado la multimedia, me escriben a través del foro de dudas en el enlace Discussion Forums. Que es este enlace que está aquí. Y me comentan para que les active nuevamente la multimedia. Bueno, primera actividad Identities. Luego la multimedia MySchoolBack. Y finalmente la actividad Blog Presentation. En esta actividad les piden que creen una entrada de blog. Esto no quiere decir que tienen que crear un blog. Sino que dentro de este blog, o sea, ingresando este enlace, hay un blog creado. Y deben hacerle clic a un botón que dice crear una entrada de blog para poder participar. Aquí está el documento que explica que deben hacer en esta actividad. Lo descargan. Veamos de qué se trata. Pueden enviar el documento diligenciado y adjuntarlo en el blog. O pueden publicar la actividad en la misma entrada del blog. Aquí les piden que en esta evidencia usted debe participar en un blog. Presentarse y describirse a sí mismo. Y presentar y describir dos amigos. Que pueden ser reales o personajes ficticios. También pueden incluir una fotografía. Puede ser irreal la fotografía. Y una corta descripción física de acuerdo a la imagen. Asimismo pueden ser otros aspectos que considere pertinentes. Aquí les muestran los pasos para participar. Y añadir la entrada del blog. Para ingresar al blog ingresamos a Evidence, Blog Presentations. Aquí está el botón crear entrada. Le damos clic y pueden publicar su actividad. Le colocan un título. Y le colocan aquí en este espacio la actividad. Y le dan publicar la entrada. Estas serían prácticamente las tres actividades que deben realizar en esta semana. Se tratan de que ustedes primero estudien el material que está en Welcome. Junto con el material de apoyo. Aclaren dudas en el foro de dudas del curso. Y luego pueden realizar las actividades calificables que son Identities, My School Bag, y Blog Presentation. Espero que les haya servido esta guía para orientarse en las actividades de la semana 2 en el enlace Activity 1. Cualquier inquietud me comenta. See you soon.